Estamos acá en Ruy Gallegos, a punto de embarcarnos, con Jory. Fueron muy felices, mucho ansiosos de conocer nuestras islas. Bueno, deseo un beso lindo. Luego de más de una hora, las islas se empiezan a ver, la emoción nos envuelve, es muy lindo. Cuando llegamos, tocamos tierra, emoción, llanto, todo viene a aflorar en nosotros. Estar en Islas Malvinas es algo increíble, me encantó, me emocionó estar ahí pisando nuestra tierra. Se comienza a bajar, bueno, yo vengo con la cámara prendida hasta ese momento y automáticamente me informan que no se puede filmar ni sacar fotos. Dos personas vestidas con chalecos amarillos me lo dicen y bueno, apago la cámara. Estas son tomas de la isla en ruta hacia el hotel. Algunas partes están asfaltadas, la mayoría están con ripio. Pero es parte de nuestras islas. Esto es muy lindo. La emoción es debordante. Es algo que lo soñé y que lo pude cumplir, estar ahí en las Islas Malvinas. La idea es compartirla con todos ustedes y que también ustedes puedan disfrutar y conocer lo que es Islas Malvinas. Agradecer a Dios, ante todo, por habernos permitido estar ahí y poder recorrer sus calles, nuestra tierra, las Malvinas. Agradecer a Dios, ante todo, por habernos permitido estar ahí en las Islas Malvinas. Luego de circular nuestro transfer, un poco más de una hora, o aproximadamente una hora, llegamos al hotel. El paisaje que nos viene mostrando fue algo muy, pero muy lindo. Con Jolly salimos a caminar pensando que no hacía frío, ya que el hotel está sumamente calefaccionado. Pero no fue así. Mucho, pero mucho frío. No, 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 no. No, 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 no. Qué hermoso es esto. Tiene frío. El viento, a ver cómo se mueve. Ay, qué frío. Vamos. Qué lindo que son Malvinas. Mi malvina, nuestra malvina Mi malvina Mi malvina